Música Hola amigos de TZKTZK, como están? Un video muy esperado por ustedes que lo había anunciado ya casi hace 3 meses Pero aquí ya lo tenemos, una batería que he estado utilizando durante todo este tiempo Y que me ha resultado muy buena Y por eso en esta ocasión les traigo todas sus características y también una review Acerca de mi experiencia con esta Powerbank de VINCIC de 20.000 mAh Así que vamos a comenzar Música Música La Powerbank de VINCIC de 20.000 mAh es una Powerbank bastante cómoda para poder llevar en una mochila, en una cartera, en un bulto o en cualquier lugar Un detalle que me gustó bastante es que es bien fina y se facilita bastante poder agarrarla en la mano Pero cuidado porque también es bien frágil y se puede caer con facilidad Un detalle muy interesante también es que es bien potente y va a cargar nuestros dispositivos con mucha rapidez Algo que me gustó a mi y que les va a gustar también a ustedes es que esta Powerbank es compatible con cualquier dispositivo Tanto con un iPhone, con una iPad, con un MP3, con un MP4, con una cámara digital, con cualquier teléfono Android o también Tablet Ya hablando acerca de las características técnicas de esta Powerbank Este cuenta con dos puertos de salida USB 2.0 de 5 voltios Y cuenta con una entrada micro USB de 5 voltios para cargar el Powerbank Y reiterándoles que es de 20.000 mAh O sea que tenemos capacidad para poder cargar nuestro teléfono 2, 3 y hasta 4 veces Ya hablando acerca de mi experiencia con esta Powerbank que es algo que no puede faltar La primera vez que utilicé la Powerbank vino con un 60% de batería Lo cual me dejó bastante contento A partir de ahí comencé a cargar dos dispositivos que tenía aquí en la habitación Y esta Powerbank me cargó simultáneamente los dos dispositivos hasta un 100% Y los dos teléfonos se encontraban entre un 50% y un 38% de batería Luego de ahí la Powerbank se encontraba en eso de un 30% a un 28% de carga La puse a cargar la noche completa y obviamente cargó full Luego de ahí continúe usando la Powerbank hasta el día de hoy Y me sigue cargando bien todos los dispositivos Hablando acerca de la portabilidad de esta Powerbank No quiero decirles que es tan cómoda para poder llevarla a cualquier lugar Sin tener un bulto o una mochila Les recomiendo que la utilicen dentro de una mochila Ya que si la llevamos en la mano corremos el riesgo de que se vaya a caer Y se pueda dañar el dispositivo Por eso cuando dice que es portable No quiere decir que lo podemos llevar en un bolsillo o en la mano Sino que podemos entrarla en cualquier mochila, bulto o cartera Y así vamos a tener un dispositivo que nos va a cargar nuestro celular A un buen porcentaje Un detalle que no puede faltar que me gustó bastante también Es que cuenta con una pantalla LED La cual es bien pequeña pero nos sirve para poder saber En qué porcentaje de batería se encuentra el Powerbank Por si se lo llegan a preguntar al igual que yo Si esta pantalla consume batería Quiero decirles que para nada Ya que el tiempo que dura encendida una vez le damos doble tap Es menos de 7 segundos Ya para finalizar esta Powerbank la podemos encontrar en colores Rojo, dorado, gris y gris espacial Y en la página oficial de Binsic la podemos encontrar ahora mismo A un precio de 40 dólares Ya que su precio normal pasa de los 50 dólares Y verdaderamente por todas las características que tiene Es una de las mejores opciones de Powerbank Que podemos encontrar hoy mismo en el mercado Y bueno amigos eso fue todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TCK Tech